Música Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este tutorial Continuamos adelante, vamos ahora con el ejercicio 46 De este método muy bonito, del maestro Sagreras Muy técnico, aporta mucho, 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 mucho Bueno, que vemos aquí una mini obra Es un ejercicio más que todo armónico, técnico Donde se emplea que Tresillos, ya hemos tocado los tresillos Recuerden que son grupitos de tres notas Que se leen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si, entonces sería La, la, do, mi, la, do, la, la Si, así se tocaría Ya lo escucharon al principio Suena muy bonito Y es la aplicación de todo lo que hemos venido Nos pide que hagamos un acento En el anular, si, siempre Apoyando Si, y la idea es que desarrollen Esa habilidad Porque el maestro Sagreras Quiere que manejemos este dedo Que es rebelde, el anular, si Entonces por eso le pedí que lo apoyemos Ahí tenemos Que les puedo decir yo de este ejercicio Lo siguiente Si lo pueden tocar Es porque han practicado Las 46 lecciones a conciencia Si no lo pueden tocar Hay que repasar Y mirar en donde está la dificultad En donde dejaron de estudiar Y arrancar desde allí Ahora Recomendación Generen un método de estudio Este método consiste en lo siguiente Les voy a compartir Lo primero que yo hago en una obra Es mirar en que compás está Si, ahí arranca el método de estudio Entonces cuatro cuartos Cuatro tiempos Unida a tiempo la negra Después miro la tonalidad Si empieza en la Y termina en la Y no hay nada de sostenidos Puede ser un la menor Que en este caso si Estamos en tonalidad de la menor Y lo corroboramos Cuando en este grado Que es el séptimo Se le pone Este sostenido Para formar lo que llaman Una escala menor Armónica Eso es para que creen El efecto de tónica O uno cinco Uno ¿Sí? Tónica Dominante Tónica Cuando estamos en tono menor Pues tónica Dominante Tónica Si la escala de la Que estamos en este La menor La, si, do, re, mi, va, su, la No tiene sostenidos Pero Cuando tú haces No define Tantarararantan Si lo hago con Mi menor Tantararantan No existe Esa fuerza Conclusiva De esa cadencia Ese salto Cinco Uno ¿Sí? La, si, do, re, mi Cinco, uno ¿Vale? Y cuando ponemos El sostenido en la escala La, si, do, re, mi, fa, sol, la Se llama escala menor Armónica Eso después se los explico Entonces miro la tonalidad Ya definí la tonalidad Sé que está en tono menor Todo eso lo vamos a ver después Un poquito de armonía Y después miro el ritmo ¿Qué figuras uso? Ah, tresillos Ta, 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 ta Un, dos, tres Un, dos, tres Música Música Eso es lo que hago Analizo antes de tocar Después Lo que hago es mirar Por compás ¿Qué estoy haciendo? En este compás ¿Qué estoy haciendo? Y empieza uno Desde el bajo A la Puede ser la menor Entonces uno mira Qué otros acordes O qué otras notas Están Presentes La, do, mi, a uno Hice un la menor Y aquí un la menor Es esto Hice tan solo Y hago el primer compás Hartas veces Para ir mecanizando todo Después miro el segundo compás Que es lo primero que miro El bajo Ah, es un mi Como estoy en la menor Puede ser un mi mayor Porque en tonalidad de la menor El mi Siempre va a ser mayor Llevo un sostenido Ah, sí Y me doy cuenta Que es un mi mayor Entonces Tengo los dos primeros compases Y así voy avanzando ¿Sí? Cuando ya estudié Toda la obra A pedacitos Pues voy uniendo Estudio un nuevo compás Y después toco Desde el principio Hasta ese compás Cuando ya lo tengo ¿Qué es lo que hago? Centrarme en la parte técnica Nos pide que hagamos Acento aquí Es difícil Lo toco primero aquí Cuando suelto la mano Técnicamente aquí Ahí sí pongo lo otro Ahí le inventé Unas cosas que no van Pero creo que me hago Entender Esa es la idea Método de estudio No lo toquen todo de una Si tienen lectura a primera vista Sí, háganlo todo de una vez Pero si están empezando A pedacitos Este ejercicio 46 O lección 46 Les va a tomar un poquito Más de tiempo Pero ya escucharon Suena bonito Ese es el reto Tóquenlo Practiquen La práctica Hacia el maestro Quiero agradecer Quiero agradecer a los miembros Del canal José Solorzano Alicia Susana Miranda José Cordero Gonzalo Mendoza Adela Valenzuela Y Jesús Cruz Hernández Gracias por su aporte Por favor Compartan este video Suscríbanse Hagan clic en la campanita Que les llegue En los comentarios Comenten Compartan Saludan Entren al chat Escriban algo Si sea profe Gracias Hola profe Pero Traten de interactuar Porque eso nos da Más relevancia En los buscadores Y pues más gente Va a llegar a nuestro canal No es más Les hablo Jorge Hernán Castro El profe de música Y nos vemos en un próximo Video tutorial Bye bye